La salida de la torre, el sol de la mañana Porque has venido a recoger tu imagen Y eres mejor que todas tus imágenes Porque eres lindo, me servías al alma Porque eres bueno desde el alma a mí Porque te escondes dulce en el orgullo Tu pequeño y dulce corazón, corazón Porque eres mío Porque no eres mío Porque te miro y muero Y peor que muero Si no te miro, amor Si no te miro Porque tú siempre existes donde quiera Pero existes mejor donde te quiero Porque tu boca es sangre y tienes frío Tengo que amarte, amor Tengo que amarte Aunque esta herida Vuela como dos Aunque te busque Y no te encuentre Aunque la noche pase Señor Que tenga Vino Bueno Amigos Dios ¿Y qué es esto? Estamos escuchando el coro Coribe Del Ministerio de Cultura José Antonio está con nosotros aquí Antes de empezar la entrevista formal José Antonio Este coro ¿Qué es? Impresionante El coro de la joya De esta gestión Este es un coro de cámara Un coro de cámara Un coro de cámara Por la cantidad limitada de voces Ok Todos son jóvenes Recién egresados del conservatorio O sea No solamente Tienen la capacidad de coral Sino que tocan instrumentos Todos son músicos Todos son músicos Además de que canta Todos son músicos Qué bien Y egresados del conservatorio José Antonio Y es verdad que quien lo dirige Es la hija de Noel Nicolás La hija de Noel Nadie Que tiene ya muchos años Aquí en el República Dominicana Una joyita Estaban interpretando Un poema de Mario Benedetti Corazón Coraza Yo lo escuchaba Me llegaba al corazón Me erizaba Y decía Wow Con esas voces Uno quiere casarse Uno quiere casar a los hijos Yo quisiera que me despidieran Al momento de morir Celebrar los éxitos Del Sol de la Mañana La graduación de Chase Eso Le llega al corazón Es un coro performance Porque ellos no solamente cantan Sino que hacen instrumentos Con las voces Y todo Bueno Durante todo el programa Eso es lo que vamos a estar haciendo Se va a ir mostrando una parte De cada uno De los que son los componentes Del Ministerio de Cultura Lo estaremos viendo Y entonces José Antonio Alguien del equipo Que trabaja con él Lo estará explicando Qué es cada una Tenemos muchísimas sorpresas Interesantísimas Prepárense para las emociones En el día de hoy Para llorar Bueno A las 7 y 40 minutos Marielena Núñez E iniciamos con Helen Hill Tú también tienes música Sí Vamos a iniciar Con unas notas Eduardo Espero por ti Tú vas a poner una canción También muy bonita Emblemática Para los más jóvenes Ubíquense después del 65 Toda una población Sin esperanza Con el ánimo para abajo Decaída esa población Y surge un poeta Un escritor Con una voz de aliento Con un nuevo sol No Ya no hay celdas Que puedan volver Atrás Atrás La alegría De un mundo mejor Vendrá Vendrá Sonriendo la mano Conseguir Seguir 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 La alegría Esta es la vida Cuando hay Amor 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 Una primavera Amor Una primavera Para el mundo René del Risco Bermúdez René del Risco Bermúdez Nos invitaba A mirar hacia adelante No hacia atrás Así que hay tiempo Para amar Para que resurja Todo como en la primavera Así se llama El libro de René Fortunato Precisamente por eso Dedico este tema En mi comentario Del día de hoy Hay disgusto ¿Qué? Hay indignación En la familia De René del Risco Bermúdez Porque según La familia René No pidió René Fortunato Utilizó Esto como título De su libro Con motivo Del 50 aniversario De la guerra de abril Y no pidió Ni autorización Ni el debido permiso A la familia Pero a mí me sorprende Porque René ha sometido A muchísima gente Porque han usado Sin autorización Las cosas de él Lo extraño Él estuvo en el programa Todos estábamos maravillados Con su obra Que tiene más de 600 fotografías Inéditas E información nueva Sobre esta gesta Bueno El ministro que nos acompaña No tiene nada que ver Con mi comentario En el día de hoy Pero estuvo presente En esa puesta En circulación José del Castillo A usar el material Que se ha hecho público ¿Cuál es la posición? Primero es la pregunta Puede Si René pidió permiso O no Dice la familia Que no Vamos a escuchar Lo que diga René En su momento Ellos dicen O sea Minerva autorizó En un momento dado A René Utilizar En un video Sobre Balaguer Sobre el periodo de Balaguer A utilizar la canción Pero eso fue un permiso Para ese video En ningún momento Se la autorizó Según la familia A utilizar A usar ese título Para su libro Pero ellos están Más indignados Porque ni siquiera Le da el crédito En la obra Ahora tengo entendido Marilena Ajá Porque René Es una persona Muy versada En derecho de autor Porque ha sometido A mucha gente Que le han tomado De manera incorrecta Las cosas que él ha hecho Me da la impresión De que tal vez Si ellos Si tú pones Por ejemplo Yo conozco Varias canciones Que se llaman Por amor Varias canciones O varias canciones Que se llaman Te necesito Y no sé Si hay que pedir Un permiso especial Para eso Pero se supone Que tú no puedes registrar Si las restritas Como una marca Si yo lo tengo Como una marca especial Que tú no puedes Habría que leer Si lo tienen así Registrado Es un elemento Oye René Muy difícil Desde mi punto de vista Que vaya a caer Un error Que él vive Enfrentando Permanente Yo te pregunto Yo podría utilizar Visa para un sueño O 100 años de soledad O fotografías De Domingo Batista O sea No lo sé No lo sé Parece que hay A un nivel muy profundo No hay jurisprudencia Yo te voy a decir El abogado Edwin Espinal Sostiene Bueno cuando se trata Títulos enéricos Los puede utilizar Todo el mundo Cuando se trata Títulos De títulos Con características Propias En este caso Es una construcción Literaria De René De Risco Según él Es el enfoque Que él da A la ley Se puede utilizar Cuando no son Obras análogas O sea Que si es una obra Musical Se podría utilizar En una obra literaria Eso dice Edwin Espinal Hay toda la explicación Que le dieron a René Pero que dice El licenciado Jaime Ángeles Que es también especialista En derecho de autor Y lo voy a leer La ley de derecho de autor Es bastante clara Con la protección De los títulos Igual Toda una frase Que sirvo de título Para identificar Una obra Con un significado Tan especial Para una generación No debe pasar Por desapercibido Aquí no solamente Está el tema moral De cómo afecta A los hijos De don René Sino algo Estrictamente legal Violatorio De las reglas De protección De intangibles En República Dominicana Este no es un tema De una cancioncita De un poema De Minerva Y René Hijo No, no Estamos hablando De un tema de derechos No sé Quién tiene la razón Yo no sé Si René Violó la ley No sé Si la familia De René Tiene razón O no Cuando actúen Lo que sí es Que tenemos que Defender los derechos O sea, la familia No está a gusto Con esto que hizo René Y podría actuar judicialmente Bueno, no puedo revelar Estrategias Pero no está a gusto Oye, ¿quiere saber Qué dice Minerva? ¿Qué dice Minerva? Han usurpado Parte de su obra Refiriéndose a la obra De René Dice Ni mi hermano Ni yo Lo hemos autorizado Eso ha sido Un robo Dice Minerva Minerva Del Risco De Espinal Califica Minerva La esposa De Flavio Darío Espinal Excelente abogado Abogado, claro Lo califica De un robo Una usurpación Burda Y que debe Castigarse En nombre De mi padre Tiene Quienes Lo defiende Dice Entonces Ella habla De que Dios Le dio el privilegio De ser la hija De un ser tan especial Como René De Risco Bermúdez Y que tiene La energía Y la determinación Para cuidar Y proteger Su obra Ella recuerda Que en uno De los últimos cuentos De René Le decía Eres una parte De mi Que quedará En la tierra Y dice Que ella Ha permanecido En la tierra Y va a defender Su obra Pero mira Que interesante José del Castillo Padre Porque ahora Hay que hablar Que él es el papá Del ministro El papá Del ministro Antes José del Castillo Era el hijo José del Castillo Padre Presentó la obra Y estuvo presente José del Castillo Según Revela Minerva En su página De Facebook Y yo lo confirmé Con él Todo eso está Ustedes pueden ir A la página De Minerva De Risco Pero no solamente Que está en la página María Elena Hizo su trabajo Como periodista Yo conversé Con ella directamente Porque no voy a estar Hablando de algo Sin confirmar José del Castillo Llamó A Minerva Para excusarse Porque él dice Yo presenté El libro Contando Con que René Fortunato Tenía la autorización Y el permiso Correspondiente De la familia Soledad Álvarez También Ha llamado Solidarizándose Con Minerva Entonces ¿Qué dice Por ejemplo Una crítica De arte Muy respetada En el país Como Delia Blanco Dice Sucede Que una primavera Para el mundo Es una asociación De palabras Tan bellas Con tanta fluidez Y generosa sencillez Que solo pueden acompañar La obra De René de Risco Que es poética Ética Belleza Sensualidad Amor Pasión Y sentimiento Libre Y abierto De la vida Esta asociación De palabras No se puede sacar Del mundo Rischiano Hablando de Risco No Rischiano Te confundiste Fortunato Por cierto Yo no utilizo Una serie De insultos Que aparecen ahí Hacia René Por respeto a él Pero acaban Con René La destacada Escritora Marta Rivera Que por cierto Es bisnieta De Gastón Fernando de Ligne Dice Se trata De plagio Los títulos Están defendidos Por derechos de autor Y que no me vengan Con el cuento De que es un homenaje Porque no lo es Una primavera Para el mundo Es de René De Risco Bermúdez Y no del otro René Entonces Ayer hablé muchísimo Con René Bastante Incluso Probablemente Dijo que probablemente Pasara por aquí No sé si pasará Pero sería bueno Entonces contactar a René Porque yo te digo Yo entiendo Y entiendo a Minerva Y sé lo que Lo que duele Cuando tú crees Que algo tuyo Te lo están quitando Pero a mí me resulta Difícil creer Que René Que ha echado Tanto pleito Por derecho Es mayor Creo que René Uno de los que más Domina el problema De derecho de autor En este país Por todo Cuántas veces Cuántas veces Tenido que ir a la justicia Muchísimas veces Sometiendo a gente Por eso Entonces Ahora Claro No digo que no es así Pero para mí Es un poco Por eso me gustaría Ya sea en este programa O mañana Invitar a René A que O sea A ambas partes Para que Expresse en su posición Porque de verdad Sería para mí Muy sorprendente A mí también Me sorprendió Y lo extraño Yo no he revisado La obra completa Pero me dice Minerva Que en ningún No hay una línea En la obra Dándole el crédito A René O sea Que no solamente No le No le pidió permiso Ni siquiera le da el crédito En ningún momento De la obra Entonces O sea En el libro No hay referencia Puede ser que sea consciente En el sentido siguiente Como él No ha hecho plagio Es decir Él entiende Que eso es correcto Lo que ha hecho No tiene por qué Dar las gracias Pero es que tú vas Que no necesita El permiso Exactamente Es tu línea No, no Digo yo Que podría ser Habría que hablar con René Habría que hablar con René Porque Si fue Si él tomó el título Partiendo del Del poema de René del Rico Tiene que darle la gracia Y tiene que contactar a la familia Salvo que él crea Desde el punto de vista legal Que bueno Ya eso sería una explicación Aunque lo lógico sería Que fuera de la familia Porque todo el mundo conoce Una primavera para el mundo Como un poema de René Y como una canción Hecha también a partir de ese poema Entonces habría que ver Porque hay que destacar Que quizás La gente joven No se escuche hablando Se quede en el aire Pero esto Movió a toda una generación Así es Después del 65 De la posguerra Es una canción Un poema emblemático Fue interpretado Desde Sergio Vargas Más recientemente Sonia Silvestre Fernando Casado Ni ni Cáfaro Con música Ni Cáfaro Música de Rafael Solano Y uno lo escucha A ver La gente que ya tenemos Varias décadas Y uno sencillamente Se eriza Entonces preguntas Que quedan en el aire En este caso ¿Se puede aplicar La ley de derecho De autor o no? ¿Se tiene propiedad Sobre una construcción literaria De un título Que no es genérico? Segunda pregunta ¿Pidió realmente René Fortunato Permiso Autorización O no? Como dice la familia Y luego darle seguimiento Al proceso legal En caso de que la familia Decida demandar a René Y cuál será La defensa de René Así que Helen Ya mañana Nos comunicaremos Con René Fortunato Para conocer su versión Porque lo De la parte de la familia De René de Risco Por el momento Ellos prefieren No hablar Perfecto Bueno a las 7 y 52 minutos Vamos a hacer una pausa Cuando vengamos Vamos a entrar Con la banda Del Conservatorio Otra de las muestras De la calidad Del trabajo Que está haciendo El Ministerio de Cultura Ya entonces Con José Antonio Aquí nos explicará Qué significa Qué representa Esta banda Del Conservatorio Así que vamos a hacer Una pausa ahora Y cuando retornemos Usted va a escuchar La hermosa interpretación Dedicada a Buyumbala de Estoy Verdad Un homenaje A Buyumbala de Estoy De la banda Del Conservatorio Cambio y fuera Mauri 8 10 11 12 T 11 11 11 12 13 15 16 17